¿Por qué ese chibolo no quiere jugar con nosotros? ¿A Jeff no le gusta nuestro humor? ¡Enseñémosle, Pe! ¿Cómo están, muchachos? ¡Vamos, Jeff! ¡Vamos, Jeff! ¡Vamos a tu chicle! ¡Sí! ¡No! ¡No quemes el meme! ¡No me toques eso! ¡Pero no estás marrón y lleno! ¡Dejarme de mí! ¡El libro troll de Rubius es como la Biblia 2! ¡Hola, Jeff! ¡Soy tu tío! ¡Prepare esas nalgas! ¡No era bromita! Haces a llamadas de follaremos, ¿ok? ¡Hola! ¡Hijo, ya te deposité! ¡Te amo! ¡Ya, papi! ¡Gracias! ¡Llamaron a Gloglo! ¡Tamare! ¡Perdón, Gloglo! ¡Esto sonará un poco embarazoso! ¡Pero la verdad! ¡Yo no soy tu padre! ¡No, no! ¡El sin viejo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ajá! Es hora de pegarle a la llama ¿La llama? No, no quiero que me demanden ¿Pero por qué? ¿Suelve golpear? ¡Sí, mano! ¡Como golpear un peruano! Sí, pero no quiero que nos tomen el video ¡Otra vez! Bueno, amigo, este es el día En el que te conviertes en un hombre Un hombre sin miedo al éxito Jajajajaja Dale, como que quieres ser streamer Vete a vender dulces grandes ¡Perdese, chicos! Consigue una chamba Y prueba a ver Y consigue de plata Pa' comer Golpea la llama Y libera su mente Agipta Peruvian Agipta Peruvian Agipta Peruvian Agipta Peruvian Sí, sí, sí Dale, golpea al peruano ¡Sácale la mierda! ¡Golpea la llama! ¡Golpea! ¡Golpea la llama! 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 ¡Ponte a jugar rota! ¡Y golpea la llama! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Golpea al peruano! ¡Sácale la mierda! ¡Golpea la llama! ¡Si, sí, sí! ¡Si, sí! ¡Carajo! Ahora le voy a tener que meter mil filtros a Youtube ¡Listo! ¡Ya estás borracho! ¡Muero peruano! Esperen ¿Quién toca así la puerta? Podría ser ¿Sabías que mi tío también es peduano? Estarás muy sorprendido al ver mis diamantes del Free Fire Mira la nueva skin que me compró mi tío ¡No! ¡Yes! ¡Mano! ¡Hay que huir! Y el misterio es ¡Larence! ¡Ábreme la puerta huevón! ¡Ya fuiste! ¡Mi tío Quiste! ¡No! ¡Mano! Agradecimiento especial para Papón Jeté por hacer este pequeño cameo al final del video Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos hasta la próxima ¡Wiii! ¡Gracias!